Un gusto estar contigo, Roblox, y contiaguito, la verdad. No, sí, la verdad va a estar chido. Va a estar, guau. Aunque el que más lo hagas, el que más lo hagas a su vida, sé yo. Me van a quedar una presión en los remates, boludo. A ver, no creo, eh, tú tranquilo, tú tranquilo. Nene es literalmente, reportenlo por Smurgo, ¿no? Literalmente. Vale, pero vos sos rango máximo, ¿no? Sí, sí, sí. Super Sonic Legends, sí. ¿Hace cuántos años jugás al Rocket? Llevo seis añitos, siete más o menos. Uy, boludo, eso es mucho, ¿no? Sí, sí, un montón. Yo llevo tres meses y estoy aprendiendo cosas, pero tipo seis años. ¿Cuánto llevas tú? Unos tres meses, tres meses y algo, creo. Sí, recién le metiste, ¿no? Yo pensé que ya lo habías jugado antes o algo así. No, no, no. Uno como que nunca me había llamado, boludo, la atención al Rocket. Y después lo quise probar y me... Es como la heroína, güey. Es gott, es gott. Es que al principio es raro, te aburre no entenderle eso. Y una vez empiezas a saber volar y demás, como que ya te entretiene. Sí, yo ahora estoy en el mood de misclickear, me hace un backflip. O algunas pelotas las vuelo con doble salto y después me quedo sin remate fuerte. No sé, me pasan esas cosas. O no controlo bien el vuelo. Entonces tengo que mejorar los aerials, estar mejor para defender el arco y todo eso. Pero algunos remates los agarro bien. Me faltan unos cinco años y medio y listo. Ya casi, ¿no? ¿Y tú, Tiago, cuánto llevas jugando? Dos años y algunos meses. Te veo que le metes, ¿eh? Ya puse todo. Cuando quieran. Bueno, ahora se recontra pica, pero porque 3v3 es una locura el cómo cambia el mood. De esperar a que el otro le pegue, de no volar sin sentido, que a veces me pasa. Va, 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 va. Oh, shit. Creo que... ¿Qué bonito? Ay, mierda. Está mal configurado lo de video. Estoy como a 10 FPS. No. Un reto con Robles. Voy a tomar la salud. Chocate justo, boludo. Bomba. ¿Ya está? Oh, no he hecho. Yo la vi, de verdad. Iba a volar, sí iba a volar. Pero para qué, ¿no? Pero no, tú date, no tengas miedo. Mira, mira, mira. Yo fui a volar, pero ya estaba volando. Pero por la mitad del vuelo, boludo. Es coming, es coming. Amigo, es lo mismo. Dale, ven. ¡Qué rápido es el hijo de puta! ¿Cómo tan rápido? Joder. Para mí, nena, arranca con... Robles, que Rodri dice que no. No miente, no miente. Venga, pa. Ah, bueno, boludo. Buen Ichima. Bueno, nos cargaste hasta el gran... Hasta Super Sonic Legends. Y una. Sale eso. Especial 24 horas Super Sonic Legends. Especial 24 horas llegando a Super Sonic. Y que Robles, ¿qué mecánicas te sabes ya y todo? ¿De mecánicas? Sí, sí, sí. Nada, ahora estoy intentando... Esa mecánica es una de las primeras que me sé. La que acabas de ver. La que acabas de presencia de envío indirecto. Increíble. Ahora lo que estoy intentando hacer, yo volaba siempre a todas las pelotas, la volaba con doble salto, ¿viste? Claro. Y en realidad hay pelotas que es mejor volar con un salto y después flickear para pegarle fuerte a la pelota en el vuelo. Y es algo que no estaba haciendo. Y Tiago me dijo que no vole a todas las pelotas con doble salto y ahí fue como que desbloqueé otro conocimiento. Para guardarte un poco el flick, ¿no? ¿La pegás? Bueno. Sí, para guardarme el flick y pegarle más fuerte a la pelota después. Y bueno, o sea, el tema de volar es medio más complicado. A ver si lo intento hacer. Pero todavía me falta mucho practicar aérea, me falta practicar defensa al arco, me falta practicar un par de cosas. Nada, casi. ¿Ves? Por ejemplo eso, no tendría que haber errado, pero bueno. Me quedo con que le pegué a la pelota en vez de con errarle, ¿me entiendes? A ver, igual muy bien, ¿eh? Para tres meses creo que poca gente ya huele y le puede dar a la bola. Poquita gente. Lo que tengo es que yo juego y practico, voy. Yo juego y practico solamente cuando estoy en streaming y juego directamente partidas normales. O sea, no practico nunca en entrenamiento, digamos, o hago aéreas, o esas cosas que en realidad me servirían muchísimo para mejorar. Claro, claro. Tengo que solamente practico cuando juego en stream. Ah, y está bien, ¿sabes? Pero bueno. Tampoco es como que... Zafa, zafa. Yo antes, por ejemplo, yo llevo seis años jugando esto, pero te puedo decir que los primeros tres años sí fueron de que full tracker porque competí tal. Y ya los demás tres años que fue cuando me empecé a dedicar a crear contenido y tal fue ya chillin. Más chillin. Sí, 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 más chillin. Pero bueno, te queda la experiencia. Sí, sí, sí. Uy, casi le he estado. Va parada. Bueno. Medio... A mí me pasa eso, que en parte como que quiero mejorar porque sé que hago streams o a veces contenido de Rocket y me pinta mejorar. Yo creo que en su momento también mejoré porque juego mucho con Thiago, que estaba a rango mucho más alto. Claro. Y fui aprendiendo cosas muy a la fuerza, digamos. Eso ayuda mucho, jugar con gente de rango mayor, luego mejora súper rápido. ¿Tú, Thiago? Ay, vamos a ver. ¿Medio? ¿Medio? Oh, qué buena, eh. ¡Mira! ¡Ah, tío! ¡Énete, énete, énete! ¡Gorremos! Uy, esas las que tenía que agarrar. ¿Puede ser? ¡Toma! Me hizo el flick. Me hicieron como un piado de Robles, eh. De que se, por eso me reí. ¡Uy, mi Dios, boludo! ¿Qué hago? No tengo una de boost, eh. ¡Nice! ¡Banam, voy a, voy a! ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Un tiel! ¡Gatío, defensa! ¡Uy! No bota, eh. Metemos gol. Sí, pero salió mal. Metemos gol. ¡Ah! ¡No! Me metí ahí y me tiré de cabeza, viste a la pelota. ¡Sais! Es buen partidito, eh. Bueno, run to run champion. Run to run champion. Siempre que juegues con gente buena y no seas bueno, vas a aprender a la fuerza de alguna forma, viste. Es como que ven a todos volar y en alguna va a querer ir haciendo lo mismo. Y en algún momento te van a salir buenas jugadas y te vas a ir acostumbrando. Y por ejemplo, igual, si no te molesta lo que sea, igual yo te puedo ayudar a lo que vaya viendo, pues con consejos y eso. O sea, no se ve acá como un coach ni nada, pero pues te puedo ayudar. Diego me dice lo mismo igual y me dice a veces, último pa' qué. Diego me dice a veces lo mismo y me dice, no, no, pero no te estoy retando, ni te estoy diciendo cosas. Yo te estoy tratando de dar un consejo. Claro, claro. Uy, golazo, eh. Uy, buenísimo. Bueno, en 3v3 igual yo no jugué casi nada. En 2v2 es otra rotación distinta, pero también, por ejemplo, cuando estamos en los nitros, no sé quién es el que va a acompañar, el que va a buscar el nitro de coso y todo eso. Tuv2 suele ser mucho chase, o sea, es ir a la bola todo el rato y acá es un poquito más ordenado todo, más organizado y demás. Oye. Claro, y es como va más cada uno, después va el otro, después va el otro y medio así. Sí, sí, sí. Ya. Ya, sir. Ah, te quedó como pasa eso. Épico. Double touch. Bonito. Por ejemplo, aquí acompaña a Tiago y yo me voy a izquierda. O sea, el de hasta atrás se va al lado en el que está el del kickoff. Así pues los dos están cubriendo como que todas las zonas del campo. Entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, gole, gole. Mientras hablamos, mientras hablamos, vamos 4-0. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pasó un minuto nomás, boludo. Deben estar resufriendo esos tipos, lo por así. Oh, qué buena. Mientras nos comunicamos, todo bien. Hola. Ahí. Uh, directé. Oh, qué buena. Agarrá un slow del tache. Sí, sí, sí. Clave. Uh, qué alto pase. Golazo. Y doy. Y doy visualmente. Ok. Uh, mosty fling. Mosty flicky. Sí, a veces es eso de reconocer un toque de cuándo es mejor ir y cuándo no. Porque a veces voy, vuelo y si la va a sacar y voy a volar al carajo y gastar todo mi nitro necesariamente. Claro. Uh, buena. Pensé que ni entraba, boludo. Nada de ángulo, boludo. Qué demonios. Estaba esperando el remate, pero... No tengo ningún remate, boludo. Vea. Ya te lo veo. Bueno, cuando... Cuando te escribo un poquito de esto... Eh... Ahí un tontito no toro andoronito. ¿Eh? Ah, me bupio. Me están cagando a piña, tío. No me dejan reflejar. Medio, 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 medio. ¿Estás full viciado? ¿No lo rolís? ¿Estoy silenciado yo? No, que estás full viciado al... Al rocket. Sí, estoy bastante viciado, la verdad, al rocket. Estoy muy viciado. Va, lo que pasa es que también como lo juego mucho con Tiago y todo, es como que suelen ser mi primer plan del directo y después... A lo mejor hacemos otra cosa, hasta que nos quemamos, jugamos, ¿viste? Ok. Toma. Ojo. Buenísima. Ya. Nice. Ya. ¡Metí un gol! ¡Metí un gol! Golazo, papá. Metí el gol 7. Un montón, la verdad. Me parece una banda, ¿eh? Facilito. Claro, es más rápido. Sí, sí, sí. No es ni si... ¡Ah! ¡Haló! ¿Cuando pico en el techo? ¿Cuando pico en el techo? Bueno, en esa me pesaría, me doy con el en contra. Sí, eso ya me has metido un pares, así. Pero también que es para ahora meter 7 y hacer el cita, uno de Brasil y Alemania. No, igual es para darles un poquito de ventaja. ¡Hala! Volamos los 4, volamos. Los 7. Voy, voy. No, no, la quitan la quita. ¿A mí? A ver. Toma. Oh, creo que no entra, ¿eh? Ahora sí. Sí, entra. Remates, buena, buena, buena. Buenísima. A los pases y los remates. Eso al parecería jugar un poquito más, ¿eh? Estoy viendo. Ok, intento ir a lo loco. Toma, así jugar mucho, ¿eh? Oh, buenísima. Mira, mira lo que hice. A ver, a ver. Aplicó la Tiago, ¿eh? Mira, juegan al tiki-tiki, ¿verdad? Mirá que bueno. Ah, terrible, boludo, buena. Hasta pensé que lo hicieron a propósito, boludo. Igual poco se habla de mi flip reset que hice ahí, todo el touch, ahí todo. Qué bueno eso, ahí, boludo. Ah, las habías puesto en el medio. Sí, sí, sí. Pensé que iba a quedar antes. Ah, qué sabía. Eso fue macanudo. Eso fue macanudo. Yo me quedé cuadradito ahí, boludo. Oye, ¿sí saben jugar estos, eh? Buena. Tranqui, tranqui. No, yo tengo miedo, ¿eh? Yo también. Pregúntala a tomar, boludo. Eso. Pregúntala a tomar. Si ustedes tienen miedo, boludo, que me dicen, pero enemigo, boludo. Ustedes van a tener que tener miedo, boludo. Uso el alma del equipo. Uy, regla de Rocket. Yo soy el que hace apoyo moral. Era un pinch, era un buen pinch, ¿eh? Era buena, buena, buena. Si salía, era un buen pinch. Era un buen pinch. No, ¿qué? Uy, uy, uy. El baile. Es que le pegaba, pero no le pegó a nadie. Mi hermano Emiliano, que si le puedes mandar saludos. Toma, toma. Uy, encima ahí tiraste un nitro que no llegó el otro, cheto. Good job, good job. Buena. Chao, 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 chao. Bien, me ha hecho, dije, ¿viste? No, necesito uno. Los verdaderos remates. Bueno, recién hicimos un pinch al arco desde nuestra cancha con Teo. Estábamos a la derecha, en el bus de la derecha de nuestra cancha. Ajá. Al lado del arco. Y desde ahí, como, p***, directo al arco, boludo. ¿Sí fue igual? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ya manté dos, vamos. Roda tu, Roda tu Supersonic. A ver, Robliss, tú estás en Argentina ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Y tú, Tiago, en? En Andorra. ¿Andorra? Ah, ok. Le va muy bien el ping a Tiago. Pensé que se estábamos jugando. Sí, sí, le va bastante bien. Y a veces no se juega con 200 y pico de ping. Igual dice que ni siente el ping. No sé qué onda. Está loquito, Tiago. Sí, mira el arco, Tiago. Confío, Tiaguito. Oh, qué buena, eh. Mira, mira el Tommy, mira el Tommy. Mira el gol. El globo. Uh, qué buena. Casi. ¿Buena? No. La meto, eh. La sacaba eso, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? La sacaba, bro. Se feaba ahí en la cabeza. Oh, qué rico. Golazo. Lo mato. Me quedó. No pensé que me iba a quedar la pelota tan fácil que literalmente dice, chico, chicos. Me está robando. Lo estoy trolleando. ¿Cómo va, Tommy? Pará, dejen de trollear a la superestrella, boludo. Soy la mascota del equipo, boludo. Estamos todos sin bus. Cuidado. Mira. ¿Qué? No, la han hecho la luz. No. ¿Qué pasó ahí? No sé. No sé ni cómo no entró, boludo. Estuvo al borde. Literal. Va, va a medio, eh. ¿Va a medio? Uh, casi no. Me la bloqueó. Ah, medio. Corremos. No. No. Ah. Puedo haberla defendido, pero me salió un pelotón ahí. Venga, Robles. Bang. Nice. Uy, creo que entra, eh. ¿Qué? Ah, no. Me están cagando a ping. Ok, a ver. Espera, la meto. Buenísima. Qué delicia, manito. Me encanta porque yo cantaría cosas, pero no sé cantarlas. A dónde va a ir la pelota que le voy a pegar, ¿me entiendes? Es como que no puedo decir. Bueno, ahí va al medio, chicos. Esperen. Bueno, ahí le hago un pase. Tipo, mis únicos caleos son mía, 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 mía. Dale. ¿Tuya? No, no es mía. ¿Tuya? ¿Mía? ¿Le hice un pase? ¿Mía? Ok. Oh, boteado. ¿Sigue siendo tuya? ¿Es tuya? ¿Mía? Son limeados. Uy. Mía. Venga. Tuya. Tuya. Venga, no un pujón. Toma. Toma. Uy, uu. Fue muy fuerte, ¿no? Venga, sí, sí, sí. Se fueron maiteados todos, boludo. Sí, sí, sí. Yo tengo turbo, eh. Oh, shit. No. Mira. Buena. Mira, Tomy. Qué buena. Yo confío en él siempre. No confiaban en la superestrella del equipo, boludo. Es tu, Tomy. Es solo tu. Uh. Pase. Pasesazo, eh. Oh. Perfecto. Casi. Toma. Buenísimo. Oh, casi. Ahora nos meten en segundo cero. Uy, casi baitea. Casi baiteó doble. Doble. Buena, buena. Güey, chao, güey, chao. ¿Cuántas van seguidas? ¿Tres? ¿Cuatro? A mí me gusta la hora gold del chat. Pueden hacer farm gratis de coso, boludo. Entonces, ¿cómo que...? ¿Te imaginas que nos apuesta a todos sus puntos y perdemos? Ahora perdemos. No tengo el boost. Voy a agarrar paz. Oh, buenas. Buena, buena. Tal cual. Ahora no es aspera. Ah, me re marié con el humo, boludo. Ah, entró. Épico. Bueno. Especialidades. Uy. God. Uh, qué buena. Empanadita. Empanada. Empanadita rematando. Hacemos un fake, eh. Sí, sí, sí. Te la dejamos. Hacemos como que vamos los dos, pero nadie lo pega. Oh, ahí te va, Tiago. Igual le partieron medio raro. Sí, Tiago. Toma. Vamos. No, no, no. ¿Qué es esto? Claro, sí es. Qué bien jugamos en equipo, ¿no? Chicos. Sí, sí, sí. Es que no estaba haciendo nada. Qué pase nos hacemos, ¿no? Te voy a divertir mientras pueda. Ok. Puede. A ver si puedo. Ah, por una. NT. Buena. ¡Folazo! ¿La dabel? Muy buena, a ver. Tengo que verla. Buenísimo. Ok. ¿Me hago un qué? Sí, sí. No. Caí en el cielo así. Ah. No pensé que Tiago se iba a tirar ahí. Double touch. Si no, la esperaba un pelín más. Uy, eso estuvo rico, eh. Double touch. Double touch. Uh, encima son double touch que van al piso con un bombazo, boludo. Voy. Te van, ¿eh? Tampoco. Uh, no, tampoco. No. No, pues. No, casi. Casi lo saco. ¿Qué pasó ahí? Ni idea, eh. ¿Qué pasó ahí? La toqué, pero no sé si habrá sido por el lag, pero te juro que la toqué, boludo. Ah. Ah. O por ahí fue tan fuerte que por más que la toque es imposible. Nada, sí, sí. No sé, boludo. Estuvo bien igual, casi. Ah. Uy, casi. No. Me flicó para el costado. Ah, ahí no llegó. Nada, tranqui, tranqui. Uh, te choqué en el edge. Ah, un poco, ¿eh? Un poquitito te choqué. No, muy poco, ¿eh? Casi nada. Muy poco. Casi, casi no se tocó, boludo. Ah. Si no me chocaba, lo mejor. No, 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 no. Vamos. Bueno. Creo que la puedo meter, ¿eh? Estás de open, ¿eh? Sí, sí. Nice. Te ponía toda la presión en el vuelo. Estás de open, ¿eh? Estás de open, ¿eh? No la falles. Estás de open. Buena, buena, buenísima. Mira. Uno más y nos jodemos más. Uno más y nos jodemos más. ¡Pum! Oh, ni la vio, ¿eh? Buena, jucho. Buenas. Chao. Buenísima, buenísima. Con tirar fuerte en el cerro de la luz, todo va a ser. Saca, tortuga. Ojo. Uy, tendría que haber acompañado yo ahí. Tortuga también. Ok. No. No. No, se la quité, tío. Ok, ah, igual. Ok, ok, queda uno más. Quedan ocho segundos. Es que acá lo que me doy cuenta cuando, o sea, juego gente con un poco más de rango, es que hay pelotas que no tengo que volar porque van a llegar primero que yo, o saber reconocer esos momentos. Sí, sí. Uy, cuidado, ¿eh? Sí. Nice. Buenísimo. La mantenemos arriba. No importa. No importa. Míralo. La boca. Alucinante. Oh, corran. Ahora sí corran, ¿eh? Oh, shit. Ah, que como tocó. Nice. Good job. Va, va, va. Che, los de la apuesta lo habían sufrido, ¿eh? Porque estaba muy confiado. Ok, estos ya son puros champions, ¿eh? Venga, Robles. Oh, qué buena. Uh. O sea, como que los otros vuelan rápido, pero no van decididos a dar a la bola y tú, aunque vueles lento, le das. Sí, es que a veces me pasa que le erran y ahí es cuando yo le pego o no sé, si no, es como que pueden llegar mucho antes que yo. Sí. Igual es mejor ir por vuelo seguro que uno rápido. Uy, voy. La tuya, pa. Uy, qué bolazo. Oh. Ah, le metió el vuelo. Uy. Entró. Pensé que le había mofar, boludo. Pensé que le había mofar. Se cagó todo. Creo que no iba a gol, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? A ver. Arriba me iba, Leo. No, 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 no. A ver, me iba, me iba para abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me iba para abajo y entraba, creo. Era la típica de travesaño gol para mí, ¿eh? Para mí, para mí. Me chocaron todo. Uy, no sé si llegué. Uy, no entra. Sí, sí, sí. Uy, entra. Nice. Confío. Uy, casi, casi. Ah, no, ah, no. Estaba girando, boludo. Qué lástima que no llegué. Me agarró de espalda ahí. Ay. Abre tu mente. Casi. Golazo. No. Uy, buenísimo. Ok. Uy, la va a bajar. No, no hicieron, boludo. Nah. Qué cagón. No, la reba. Qué se sentira a hacer, malo. Uy, estamos todos juntos. Ahí, ahora sí. No entra, no entra. Ay, Dios. No. Primera que tardemos. ¿Cómo vamos a perder? Ay, boludo. Perdemos, Freddy. Bueno, igual ahí no sabía si pegarlo o no, porque picó después en el palo. Nah, fue muy mala suerte. Como que mi cerebro ahí se desactivó cuando dijo, ok, no entra, ¿no? Y literalmente pegó en el palo. Ok, igual, obviamente el problema soy yo, ¿no? Eso se sabe. Nah, nah, nah. Eso se sabe. A ver, tampoco me lo esperaba, güey. Estaba full chill. Uy, cuidado. ¿Quiere luz? Sí, acá se tiene un súper rápido. ¡Dios! ¡Lupis! ¡Wow! Oh, sí, así es. Lo que está. Lo que está. Estaba esperándola. Ahora tengo turno, pero intento algo. Oh, se vio. ¿Ey, buena? ¡Oh, qué golazo! ¡Oh! ¡Qué golinísima! Buena, buena, buena. Salió, salió. Ah, el verdadero pinche. El verdadero. Bueno, un buen remate ahí. Buenísimo. Ay, qué golinche. Yo la regalé. Ay, no. Ok, creo que la puedo salvar, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Casi, casi, casi! El intento de nuevo no me sale, golazo. Pero es que iba a gol, ¿eh? Igual. Iba a gol. Era el intento. Igual si te la dejaba, la atajaba. Trágui, trágui. Voy. Ah, no, 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 hijo de puta. ¡Uh! ¡Meadito! ¿La va a volar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, no. Voy, voy, voy. Bueno. ¡Bang! ¡Double touch! ¡Uy, una salvada, amigo! Ahora sí, ahora sí. ¡Double touch! ¡Cuidado, amigo! ¡Me están golpeando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Ay, tranquilo, nada. Se pasa de largo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Se picó, amigo! ¿Qué onda? Sí, se picaron. La toxicidad. La toxicidad del palo, boludo. Yo tengo un dicho y es que nunca me ves detoxiquear a mí. En la vida, ¿verdad? ¡Ay! No puedo creerlo. ¡Dios mío! No puedo creer que eso. Tengo casi a un gol explotando al otro, boludo. Cuidado, ¿eh? No. ¿A mí? Ah, no, no, no. No, no, no. Nice, nice. Bueno, a ver. Estoy mal, ¿eh? ¡Ay, qué horrible es! No sé, no sé qué está haciendo, ¿eh? Me está crasheando el cerebro. ¿Intento? Hay uno que se está quedando full en el arco. Sí, sí, sí. Están vividísimos. ¡Re tryhard! ¿Tú y a Tiago? ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Buen, buen! Es gol, ¿eh? ¡Let's go! ¡Gol! ¡Ganamos! ¡Vamos! Bueno, bueno. Casi, casi. ¡Ganas, malo de mierda! ¡Ah, let's go, güey! Campeón al pedo, demonio. Va a ganar. No llegó. ¡Ah, pensé que... ¡Ah! No llegó por nada, ¿no? Tranquilo. Iba a empezar a volar, pero me expliqué duro. Si no la defendía, creo. ¿Ok? ¿Buena? ¿Otra, Tiago? A ver si llegó. Confío. ¿No va a boost? ¡Qué buena! ¡Míralo! ¡Oh, buenísima! Nice. Es que a veces, a ver, te van a intentar predecir lo que vas a hacer, entonces tú tienes que pensar rápidamente, ok, voy a hacer lo contrario a lo que él cree. Claro. Haces eso y listo. Haces eso y listo. Te da re fácil. Sí, sí, sí. Crees que si ellos... Tú tienes que meterte en la mente del otro en este juego. Tú tienes que decir, ok, va a pensar que le voy a tirar fuerte, entonces no lo voy a hacer. Y listo. Así ya hace Super Sonic, hermano. ¿Cómo? ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Mira, por atrás y por adelante. ¡Uy, eso no! No, pero fue el returrio. ¡Uy, casi hago un golazo! ¡Corre! ¡Sin querer! No tengo turno, eh. ¡Casi le pido! ¡SACALA! Uno fuera. Otro fuera. ¡Y ahora adentro! Bueno, estabas. Lo podría haber rompeado, pero no lo estaba viendo. Podría haberla metido. No estaba esperando el problema, que no me llegó. Piero arco iris. Venga. Nice. ¿A win? Double. Easy. ¡Oh, Tiaguito! ¡Oh! ¡Chistado, eh! ¡Vamos, empanada! A ver, empanaditas. ¡Empanada de carne! Tiago me está carriando, eh. ¡Oh, alto doble! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Alto gol! ¡Fake, fake, fake! ¡Fake, fake! ¡Qué comido! Dale, dale, dale. ¡Hacemos como que hagamos! ¡No vamos! ¡No, Mateago! ¡Viene él! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Casi! ¡Ok! ¡Vamos aquí para cagar la arco! ¡Faking! ¡Mira, me va a llegar de una! ¡Dónde me llegó, eh! ¡Uh! ¡Es tuya, completamente tuya! ¡No! ¡Let's go! ¡Se rompió todo y la metiste igual, boludo! ¡No te chupié, a ver! ¡A ver! ¡Que vea! ¡Pum! ¡Ah, no! ¡Me chupié con el otro! Yo pensé que había sido del otro. El mejor equipo el que me pegó. Creo que me choqué con el de abajo y no te llegué a chagar de justo. ¡Coma, Gil! Sí. ¡Está mía! ¡Está mía! ¡Está mía! ¡Está mía! ¡Está mía! ¡Dale, dale! ¡A ver! ¡No tengo nitro! ¡Dale, dale! ¡Cómo puedes! ¡Qué haces! ¡A la mierda! ¡Oh! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Estoy una... ¡Señé nitro! ¿Ok? ¡Oh! ¡Es tuya, eh! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Mira el gol que hice, boludo! ¡Me reforcé, mirá! ¡Mirá! ¡Nah! ¿Estás loco ese? ¡Hermoso! Pero la cosa era no sacarla, boludo. Era posible que ahí la saque afuera, te digo. Era más difícil fallarla que a meterla, ¿no? ¡Alto! ¡Buena! ¡Está solo, eh! ¡Pum! ¡Musty friend! ¡Toma! ¡Ey! ¡Qué guay, Luis goleador! ¡Bonechima, bonechima! ¡Bone goleador! ¡Dos goles, eh! ¡Mais! ¡Qué golazo que se metió, chicos! ¡No! Ok, yo podía sacarla, pero te dije por exisionarte y dije no lo voy a hacer porque la voy a cagar. Igual yo podía sacarla, pero quería dejarle el gol a ti y a mí le hizo falta uno. Era así, pero mejor. Es tu doble. Solamente tu doble. ¡Me hago! ¡Oh, buenísima! Es de que confiar en el equipo, papá. ¡El verdadero doble tag! ¡Uy, qué clean! ¡Tuki! Ok, ¡ah, listo! ¡Me he rendido! ¡Es verdadero! Era un ranked, ¿no? Sí, sí, sí. Están siendo todos ranked, creo. No, pero este era un ranked, ¿no? Creo que... Sale rematch y eso, sí. Esta es casual. ¡Ay! ¡No me digas que la mandé! ¡Ay! ¡Era casual! ¡Ah! ¡Era trajardeándola! ¡Buenísima! Creo que entra, ¿eh? ¡Ay, tocó el techo! ¡Ah, ole! ¡Sí! ¡Y locura! ¡Let's go! ¡Míralos! ¿Qué haces? ¿Haciendo? ¿Qué haces? ¡Cuidado! Controlamos, pa. ¡Manchito, madre! ¡Se me lanzaron todos! Buena. ¡Ay! ¿Te bompeé? No, no, no. Jugué yo. Ok, a ver. ¡Uf! Me he dado. ¡Uf! ¡Toma! ¡Ah, ¿qué? ¡No! ¡Ay! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! Estaba esperando el remate. Te la puedo creer. ¡Oh, sí! ¡Buenísimo! ¡Vuelador! Ok, bien, bien, bien. Che, me siento frío. Ice frío y hielo. Ice frío. Ice frío y hielo. Juego con Nenny. Yo literalmente me quedo medio duro ahí con el remate porque estoy esperando un posible remate. Pero a veces que empieza a ir la pelota así, pa, 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 adentro del arco y no sé en qué momento rematar, boludo, cuando ir. No, estuvo muy rápido. Bueno, chicos, yo no juego más porque estoy repodrido, boludo. Pero si quieren seguir jugando ustedes, sigan jugando. Me voy a quedar acá, pero no voy a ni soltar una palabra. Ah, dale, dale. Yo ya te estaba despidiendo. Me iba a escuchar nada, chile. Sí, sí. Ah, bueno, dale. Adiós, Thiago. Chile.